Me traje a mi guachito a festejar su cumpleaños a Universal Studios Hollywood y pues ya estando ahí me dijo mi hermana, llévate a mis criaturas, dije, echámoslos a ver si no se me pierden por todos los chamacos, así que pues somos nueve en total, también va mi sobrina con sus niños y pues ya saben, Valdez presente en todos los eventos, ah pues esto que le dije, pues vamos para que me ayudes a cuidar a todos los chamacos, pues aquí ya llegamos, ellos están bien contentos, a ellos les gusta mucho venir aquí, porque aquí es más como si estuvieras en una película, está muy bonito, fuimos a ver muchos shows, que el del panda, también aquí está el castillo, este en la noche se prende, así luces bien bonitos, este es el castillo de Harry Potter que te subes a un juego y que vuelas, no, yo me salí casi guacareando, pues es que estos juegos no son para mí, ellos bien contentos, mejor mis niños de 5, de 7 años, ellos bien felices, bueno pues aquí que vamos a ver los dinosaurios, luego vamos a dar un paseo que en la lancha, está muy bonito este lugar, aquí es donde, es como si te metieras en una película, pues la mayoría de los juegos son muy reales, por ejemplo este, los dinosaurios, que según los chamacos, pues pensaban que era de verdad, ellos bien emocionados, ahorita vamos a ir que al de la momia y que al de Transformers, ay no, yo le dije que yo no me iba a subir a todos, porque yo luego siempre me bajo bien mareada, pues me da miedo, es que está como muy real todo, bueno pues aquí ya nos vamos a subir a la lanchita, yo me subí al de la momia, no santa madre de Dios, me bajé más mareada que nada, pues casi me andaba yo gosmitando, pero pues si está muy bonito, y aquí Valdeza, ay porque te da miedo, que quien sabe que, es que pues yo ya no me cozo en primera hora, la verdad a mí no, estos juegos casi no me gustan, pero en sí está muy bonito, hay juegos que si están muy divertidos, muy tranquilos, y aquí es mucho de caminar, subes y bajas escaleras, que dale para arriba y que dale para abajo, pero pues este, queríamos venir, y está un poquito frillecito, pero está muy bonito, no, el chiste es que mis chamacos pues se diviertan, y pues dije, a ver si no me pierdo un chamaco aquí, porque unos agarraban para un lado, y otros agarraban para otro, no, voy a terminar cansadísima, bueno ahora si vamos aquí, que un tour, que por donde está Scott Island, donde, como si, te dan un show, como si estuviera grabando la película de King Kong, así en 3D, te ponen los lentes, lleguemos todos bien enlentados, te dan un recorrido por donde, una pequeña ciudad donde hacen las películas, la verdad está muy bonito, muy real todo, vean aquí, te ponen los lentes, y pareciera que estás adentro de la película, aquí este, que hasta que llueve, muy bonito, aquí es como, según es una ciudad de México, está Three Rocks, y pues mis guachitos se la pasaron muy contentos, y pues era el chiste que ellos se la pasaron contentos, aquí es donde les digo que, que está, como si estuvieras en las películas, pues, pues ya fuimos a otro show, el de los, este, mimeos, y pues ya estando ahí, que mi guachito que quería su tacita, pues vean, así se mira de bonito, el parque está grandísimo, pues nos las pasamos muy bien, muy cansadas, y a mi niño le encantan los sombreros, y pues yo le dije, tú, te voy a consentir, tú agarra lo que tú quieras, porque es tu cumpleaños, pero el chiquito también va a arrancar, cuatepepe, todo agarra, y pues este fue nuestro paseo por hoy, entonces, ah, si te ha gustado este video, dale like, de grabar, se hace, 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 se hace.